¡Hey! Muy buenos leones y bienvenidos nuevamente al canal. Aquí os traigo, como todos los jueves, ya sabéis, los desafíos de Fortnite Battle Royale. En esta sexta semana del tercer pase de temporada tenemos un desafío muy interesante que es conquistar 10 cimas de 10 montañas diferentes. Muy sencillo leones, no tiene pérdida, ya sabéis, podéis caer directamente con el paraguas o como veis aquí construir para llegar hacia ellos. No tiene pérdida ninguna. Salen una especie de estandartes, digamos, blancos, transparentes, que cuando tú llegas y conquistas la cima, pues se convierten en tu estandarte personalizado, el que tú tengas seleccionado. Aquí os dejo el mapa para que no tenga pérdida, aquí estaría cerca de pisos picados, esta sería al lado del señorío de la sal, todo el mundo conoce esta piedra, ya sabéis, otro estandarte más. Y como siempre, leones, una actualización cargada de un montón de cosas que no solo trae el lanzamisiles teledirigido, sino que también una nueva clasificación de colores para las escopetas, que los cartuchos y las balas de rifle francotirador se notan muchísimo más para saber de dónde vienen los disparos. Y si damos o no damos la totalidad de los cartuchos en el tiro de escopeta, que hay mucha gente que se quejaba de esto, han arreglado un montón de bugs. Antes que nos íbamos acercando y a media distancia se empezaban a crear las plantas, las farolas y estas pequeñas cosas, pues ahora creo que también lo han arreglado, han arreglado lags y demás. Bueno, hay un montón de cosas y novedades que traeremos pronto en el canal también. Aquí estaría otro estandarte más, desde aquí vemos Pleasant Park. Si os podéis fijar desde ahí, todas estas montañas de abajo arriba tenemos cuatro y al llegar a la de arriba de todo, hay otra al lado de Lomas Lugubres, hay otra a la derecha, que también tendría, es decir, en cualquier montaña alta, leones, tendríamos uno de estos estandartes. Yo creo que el desafío es sencillo, no tiene mucha pérdida y como siempre os digo, espero que os haya servido el vídeo, espero que os haya gustado. Y suscribiros y darle a like, leones, solo si os da la gana y si no, no lo hagáis. Nos vemos pronto en nuevos vídeos, nuevas aventuras en Fortnite y muchos más juegos. ¡Sed buenos! ¡Un saludo, leones! ¡Au, au! ¡Sed Macedo! ¡Sed ¡Suscríbete al canal!